En esta ocasión te traemos también aquí en el diseño de Nación Parral uno de los productos más nuevos que ha sacado la marca de Trooper podemos ver el nuevo diseño de las caretas automáticas o electrónicas que en cuanto empieza la flama del electrodo o del arco empieza a oscurecerse el cristal trae un pequeño protector o quita para exhibición podemos ver como quedaría y los ajustes que tu puedes ponerle de tiempo de oscurecimiento y trae un buen diseño que es la marca de Trooper envuelta en fuego o en flamas que la verdad le hace verse muy 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 especial y verte diferente en tu trabajo por dentro podemos ver que es de bueno muchas personas le llaman de matraca el ajuste para la cabeza y viene aquí con una esponjita para podernos ayudar con el sudor ya que es bastante pesado y caluroso este trabajo y es bastante ligera esto y mucho más podrás encontrar aquí con diseño de iluminación parral recuérdalo dale me gusta en nuestra página de facebook y suscríbete a nuestro canal podrás encontrar muchos más diseños muchas más herramientas tutoriales de cómo hacer las cosas por ti mismo y puedes dejarnos tus comentarios gracias gracias